La saga Resident Evil tiene numerosas secuencias de combate, ya sea mano limpia, usando armas blancas, de fuego o hasta poderes sobre humanos enriqueciendo con ello sus diferentes encuentros logrando impresionar a los jugadores fanáticos de este estilo de luchas. Es por ello que he realizado este top en base a mis impresiones de los mejores combates en esta franquicia, así que comenzamos. Durante la etapa final en Resident Evil 6 en la campaña de Jake y Sherry, el antagonista principal conocido como Ustanak logra acorralar a nuestros protagonistas en un escenario peligroso en donde una caída significaría la muerte. Allí mismo pelearían contra la criatura de manera desesperada, teniendo estos como objetivo salvar sus vidas. Debido a que el Ustanak estaba ya muy malherido, el hijo de Wesker logra propinarle una serie de ataques para someterlo. Con el objetivo de hacerlo caer hacia el fuego fundido, al final este lograría su propósito derrotando a la bestia con una combinación de golpes precisos junto con un ataque devastador que acabaría con el villano. En instancias finales de Resident Evil Cold Verónica, Wesker había capturado a Claire Redfield. En eso llegaría nuestro protagonista Chris para poder rescatarla de las manos de nuestro villano. Wesker se muestra muy confiado contra nuestros héroes, ya que este contiene en su cuerpo un poderoso agente mutágeno, el cual ayuda a tener fuerza y resistencia sobrehumana. La batalla inicia contra un Chris Redfield preocupado ante los poderes de Wesker, poniendo este en gran peligro su vida. Este se las ingenia para atacar al antagonista con todo lo que tiene a la mano, ya sea con tubos de acero o usar la misma utilería del lugar para infringirle gran daño a Wesker. Al final la batalla se pospondría debido a las explosiones del lugar. En Resident Evil 4, cuando tras un largo viaje, Leones Kennedy llega a la isla en búsqueda de la hija del presidente, Sadler, quien conocía la anterior relación de Krauser con Leon, decidió enviarlo para matar a la gente. Krauser, que también tenía órdenes de Wesker de matar a Leon si lo veía, y que de paso le guardaba mucho rencor por sus problemas anteriores, le aseguró que lo diera por hecho, comenzando a rastrear a Leon por todo el lugar. Finalmente, el vasallo de Sadler encontró el momento perfecto para eliminar a Leon en una fábrica, saltando este sorpresivamente con su cuchillo sobre él. Leon se las arregló para esquivarlo y lo reconoció. Mientras los dos luchaban fieramente, hacían intervalos para conversar sobre sus destinos y lo que habían hecho en los últimos tiempos. La batalla se tornaría tensa y peligrosa, ignorando Leon los nuevos poderes que había adquirido Krauser gracias a las plagas. Al final, Leon es sometido por el antagonista, poniendo su vida en riesgo, siendo en ese momento socorrido por Hera Wong, la cual se había dirigido al punto de encuentro rápidamente. Resign Evil Code Verónica Wesker encuentra a Alexia exigiéndole que le diese el virus de Verónica, lo que a ella le pareció una burla, y terminó diciéndole que él no era digno. Entonces lo atacó convirtiéndose en una mujer hormiga de fuego, logrando Wesker darle un golpe y esquivar los ataques de Alexia usando las nuevas habilidades que obtuvo al revivir gracias al virus que William Birkin le dio. Chris, quien había llegado a la isla en búsqueda de su hermana, se encontró con Albert y Alexia en el salón principal de la mansión e intentó ver lo que sucedía sin interferir, sin embargo Albert lo terminó viendo, decidiéndole dejarle la pelea a él, alegando que este era uno de sus mejores hombres en los Stars. En Resident Evil 6, al ver a Carla en un almacén, Chris y Pierce fueron por ella, sin saber que Leon y Elena se encontraban haciendo lo mismo. Aunque Chris y Pierce fueron quienes lograron acorralarla, Leon llegaría justo a tiempo, evitando que Chris posiblemente le disparase, lo que resultó en una breve pelea entre los dos protagonistas de la saga, metiéndose una serie de manotazos y esquivos entre ambos, tratándose estos de someterse durante el forcejeo. Al final sacan sus armas viéndose cara a cara y reconociéndose. En Resident Evil 5, Chris y Sheeva llegaron con Wesker en una plataforma en la cual estaba esperando el lanzamiento de su agente viral y a la vez saboreando que sus planes iban a dar frutos. Los dos agentes de la VSA tenían acorralado a nuestro antagonista, aunque eso no serviría de mucho, ya que Wesker poseía el máximo poder en su cuerpo, lo que lo llevó a someter fácilmente a nuestros protagonistas. Luego, durante el despegue del aeroplano, un debilitado Albert Wesker debido a la sobreinyección de su suero vuelve a combatir contra Sheeva y Chris, haciendo uso de sus grandes reflejos y velocidades sobrehumanas, debilitándose gravemente debido a otra inyección propinada por Chris Redfield. En Resident Evil 5, Chris logra reencontrarse sorpresivamente con Jill Valentine, después de años de haber creído muerta a su antigua compañera. Lamentablemente, nuestra protagonista se había convertido en villana, ya que Wesker la controlaba por medio de su dispositivo conocido como P-30, el cual también le otorgaba a esta una gran fuerza y destreza sobrehumana. Debido a que era su compañera, Chris no ataca a Jill, por lo que los esquives y el tratar de hacerla entender por medio de palabras serían su única salvación. Ada Wong es un artista marcial con grandes destrezas y habilidades únicas, las cuales le han ayudado a salir de numerosos problemas en varias misiones en las que se encuentre. Durante los eventos de Resident Evil Damnation, Ada conoce a Svetlana Velikova, la presidenta de la República Oriental Slava. Para la sorpresa de nuestra antiheroína, al momento de atacar a su adversaria, esta le detiene su ataque, respondiéndole durante el combate con una gran destreza y habilidades parecidas a la de Ada Wong. Esta, debido a que se encuentra acorralada, no tendrá más opción que tratar de vencer a su enemiga combatiendo de manera seria y precisa. En la etapa final del DLC, perdido en un mar de pesadillas de Resident Evil 5 Gold Edition, Jill Valentine y Chris Redfield, agentes de la VSA que se encontraban en búsqueda de arrestar a Oswald Spencer, máximo culpable de bioterrorismo a nivel mundial, se encuentran sorpresivamente con Albert Wesker, quien esquiva de manera inmediata los disparos de nuestros protagonistas de manera veloz. Estos hacen todo lo posible por tratar de asestarle un golpe a Wesker siendo en vano. La batalla se tornaría cada vez más riesgosa y con menos posibilidades de salir con vida para nuestros agentes. Es por ello que Jill Valentine termina arriesgando su vida para detener al poderoso antagonista. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Para ti, ¿cuáles fueron los mejores combates en la franquicia? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.